¿Qué posición va a acabar el equipo? A ver, uno que tiene el corazón amarillo siempre intenta soñar un poquito más. Pero, siendo realista, yo creo que en torno al puesto 10, 11, por ahí, estando tranquilito, sin preocuparnos demasiado este año por el descenso, yo creo que ahí será un buen puesto, será un buen puesto para nosotros y ya el año que viene vamos a ver qué pasa. Hombre, ahora se abre una ventana del mercado de invierno. Yo le estoy preguntando a la gente, si tú fueras Luis Helguera, ¿Qué 9 traerías y de qué estilo? ¿Y a quién darías paja? Es una pregunta complicada. Yo creo que para empezar habría que soltar a alguien. Si no es Munir, si no es, pues no lo sé, Sandro, alguna cosa así. Debemos tener una baja medianamente importante para traer un 9 de calidad porque los millones hacen falta. Pero vamos, un 9 que juegue la pelota, que se mate. Estilo Marcardona, un poco Marcardona, pero con un poquito más de gol. No te sé decir un nombre, pues no lo tengo en la cabeza, pero vamos, yo creo que eso. Y a Jonathan Bérez le darías paja, se está hablando mucho del tema, ¿no? Sí, ese es otro tema peli agudo. Pero vamos, Jonathan, si se compromete a jugar 30 minutos al final de los partidos, yo lo meto, vamos, con los ojos cerrados, siempre. Pero titular, no lo veo. No, no, y además que es limitado muchísimo el equipo, sobre todo al principio de temporada, porque se ha notado de que empezó a meter a Javi Muñoz, empezó a meter a Enzo, Kirian, y como que ya se vio otra dinámica. El equipo tiene muchísimo más ritmo sin Viera. Sin Viera de inicio. Luego te da los 30 minutos que te dio contra el Celta aquí en casa, y es que no hay comparación. Te da una capacidad, una visión de juego que no te da nadie. Ahora, ralentiza el juego como ninguno. Es así, es así. Sí, desgraciadamente. Pero bueno, hay jugadores de cantera que se puede aprovechar, ojo, porque si se va a moleros y demás, tranquilo, ni deportiva, que tenemos cantera, ¿verdad? Sí, 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 eso siempre. Tarde o temprano siempre acaba apareciendo alguna joyita por ahí. Nos suelen durar poco, pero acaba apareciendo alguien. Yo creo que siempre podemos tirar de ahí. Eso es una base que siempre tenemos ahí en la recámara, sí, sí, está claro. Pues mira, a la cámara, a la de tres, vamos UD, una, dos y tres. ¡Vamos UD! ¡Vamos!